de noticias Caracol ahora en Colombia la justicia no solo cojea sino que en ocasiones parece detenerse y empiezo con esa frase del programa de hoy por un proceso que parece servir de ejemplo para ello el de los siete soldados acusados de violar a una pequeña indígena embera de doce años de edad mientras que la procuraduría los destituyó e inhabilitó por veinte años el proceso penal parece no avanzar ni siquiera por el hecho de que ellos aceptaron cargos ante un juez en junio pasado es decir hace más de cinco meses y por eso nos preguntamos por qué ocurre esto para detenernos en esta pregunta hoy hemos invitado al doctor Iván Cancino y también al doctor Andrés Felipe Caballero son abogados penalistas comienzo con la bienvenida al doctor Cancino buenas noches hola Daniela buenas noches un cordial saludo a mi colega y amigo Andrés Andrés Caballero y a toda la audiencia que nos escuche y ve en el día de hoy y también las buenas noches la bienvenida para el doctor Andrés Felipe Caballero cómo está buenas noches Daniela y buenas noches para todas las personas que están conectadas a esta hora y un fuerte abrazo para mi admirado y querido Iván Cancino bueno comenzó comienzo con la misma pregunta a pesar de las pruebas de los testimonios porque no hay una condena en un caso tan aberrante como este comienzo con el doctor Cancino bueno mira este este es un caso de los que yo llamo que tienen que servir de ejemplo cuando la fiscalía tuvo un resultado espectacular en este caso que logró la captura legalización de la captura imputación aceptación de cargos media aseguramiento en un tiempo récord la gente empezó a criticar la tipicidad exacta del delito que se les fue imputado y eso es lo que tiene paralizado un proceso que es todo lo contrario a lo que debe ser un sistema con tendencia acusatoria en este caso hubo justicia hubo justicia por lo que era la diferencia punitiva es muy poca las víctimas la víctima podría haber tenido ya una condena y una reparación y ya podría estar demandando al estado y al ejército y a las personas y estaría recuperándose al ser tan estrictos de una manera equívoca con nuestro sistema acusatorio pues lo que tienen es a la justicia pensando en si está bien una palabra o no de lo que hizo la fiscalía y están acabando el sistema acusatorio este caso debía haber sido por el contrario un ejemplo del sistema acusatorio un ejemplo de lo que debe hacer la fiscalía de lo que deben hacer los jueces y de lo que deben hacer los defensores pero está paralizado sencillamente porque estamos en una discusión de si es una palabra u otra para adecuarlo en un tipo penal los sistemas acusatorios lo que buscan es que la menor cantidad de procesos vayan a juicio la fiscalía pierde 6.6 de cada procesos que van a juicio es decir que si este proceso se llega a decretar una nulidad por ejemplo las personas van a quedar libres va a haber vencimiento de términos no haber reparación para la víctima ojalá replantee la justicia colombiana y la sociedad jurídica y pudiera y pudiéramos tener una justicia muy rápida la justicia daniela para resumir obro rápidamente fue después la cantidad de genios dogmáticos que quisieron ponerle trabas y que efectivamente tienen una condena que era fácil y rápida embolatada y con perjuicio para la víctima y con un mal mensaje para la comunidad quisiera tener un poco más claro este concepto doctor cancino donde estuvo el obstáculo en qué momento se para entonces esa velocidad de la justicia mira le imputan unos un delito a estos soldados y ellos aceptan y después vienen muchas personas a decir que no que no es el delito porque fue el verbo rector no era el adecuado y entonces estamos en un debate de una palabra no de años de cárcel ni de si fue delito no fue delito ni de si la niña fue abusada o no fue abusada estamos en el debate de una palabra pegado sobre una legalidad estricta absolutamente absurda y proscrita en un sistema acusatorio si no nos hubiéramos pegado de esa palabrita de esa tipicidad hoy ya habría una condena firme un incidente de reparación y una demanda contra el estado en tiempo récord que es lo que buscó desde su inicio el sistema acusatorio pero desafortunadamente nuestras cortes en la jurisprudencia le están dando un entierro de quinta al sistema acusatorio tratando de hacerlo ver como un sistema a la colombiana cuando no es un sistema acusatorio ni a la peruana ni a la boliviana ni a la colombiana esto tiene todo menos de acusatorio ojalá la gente me entienda lo que quiero decir si no peleáramos una palabrita hoy ya estaban condenados encarcelados la víctima reparada y iniciando las demandas contra el estado por el descuido del ejército en sus militares ya voy con el doctor caballero doctor cancino para terminar este punto con su respuesta esa palabrita que usted nos dice en la práctica qué diferencia representaría yo quiero que se lo andrés felipe andrés felipe lo explica de manera perfecta yo estoy seguro que él se los va a explicar para bueno para que lo haga de manera didáctica van a ver entonces doctor caballero cuál es su posición realmente fue culpa de ese obstáculo el poner a pensar al sistema acusatorio con esa palabra o en dónde está usted o cuál es su posición su planteamiento mejor dicho yo debo decir que estoy plenamente identificado con la posición del doctor iván cancino y creo que el tema de que se ha peleado por una palabrita creo que la expresión puso a él es muy acertada porque en realidad prácticamente eso es una cuestión que se ha hecho dialéctica hacia una discusión desde el lenguaje pero finalmente los resultados que podrían haberse alcanzado si no se hubiese entrado a discutir eso hubiesen sido mucho más rápidos y ya la familia hubiese estado pensando ya en obtener una reparación que es lo que sucede una polémica pero claramente esa polémica no surge ni de la familia de la víctima ni de la víctima ni de las personas que realmente deben tener un interés acá la polémica surge por la imputación que se hace que inicialmente hizo la fiscalía por un acceso carnal abusivo y algunas personas decían que no era acceso carnal abusivo sino en menor de 14 años sino que era un acceso carnal violento pero en términos punitivos eso no va a ofrecer ninguna diferencia la pena es prácticamente la misma pero las personas que formaron esta polémica lo hicieron solamente pensando en mantener de manera infranqueable una coherencia dogmática del sistema cuando esa dogmática penal que es la que nos sirve para poder hacer los juicios estipicia y decir que una conducta no encuadra dentro del acceso carnal abusivo sino dentro del acceso carnal violento pues esa dogmática está relacionada con un sistema que decimos nosotros que es acusatorio y que es de parte y que finalmente si la fiscalía que es la titular de la acción penal que es el ente persecutor del estado colombiano para aplicar ese esa rama del ius puniendi del derecho a castigar la más gravosa que existe que es el derecho penal si la fiscalía consideró eso y finalmente estas personas aceptan los cargos es decir renuncian a que se presuma su inocencia es decir aceptan los cargos que le importa al resto de personas si fue por acceso carnal violento por acceso carnal abusivo cuando en términos punitivos va a ser lo mismo y finalmente ahí ha estado el problema porque se ha discutido sobre un tipo penal y algunos han llegado a plantear no sé finalmente cómo se ha materializado eso dentro del proceso de que hay una nulidad de ese allanamiento de los cargos y esa nulidad si llegara a decretarse lo que va a generar es que se retrotrae el proceso al inicio es decir que vamos a quedar en cero y mientras la procuraduría ya destituyó e inhabilitó a estas personas con la máxima sanción que fueron 20 años pues entonces nosotros estamos pensando o nosotros no algunos genios dogmáticos como lo llamó Iván Cancino en retrotraer ese proceso para que inicie nuevamente y si finalmente estas personas luego dicen que no aceptan los cargos sino que estas personas van a afrontar su proceso porque tienen derecho a una defensa tienen derecho si eso sucede a que se siga presumiendo su inocencia más allá de la aceptación de cargos que hayan hecho que vamos a alcanzar con eso que vamos a tener un proceso largo tedioso y la familia va a seguir sin reparación el derecho penal no hace magia y no va a devolver las cosas como estaban antes esa niña fue víctima de violencia sexual pero finalmente por lo menos tratemos de salvar algo y que hay una reparación económica para esta familia es lo poco que puede hacer el derecho penal si estamos discutiendo por una palabra y hay de la traba que se la ponte doctor caballero y el detenernos en si fue acceso carnal abusivo o acceso carnal violento que consecuencias puede traer esa lentitud en la administración de justicia podría derivar en impunidad mire mire el único provecho que se le puede sacar a esa discusión es para un tablero de clases punitivamente prácticamente no hay diferencia y si estas personas aceptaron los cargos y un juez termina emitiendo la condena con las formalidades que eso implica pues lo que vamos a pasar entonces es un incidente de reparación integral pero qué utilidad tiene eso para la familia ninguno es más estoy seguro de que si consultaran a la familia de esa niña que es la interesada en ser reparada pues estoy seguro de que ellos no les interesaría si el tipo penal es acceso carnal violento si es acceso carnal abusivo si la conducta encuadra si hay imputación objetiva si hay idólogo eso no le importa a la familia eso le importa a unas personas que han querido asumir un protagonismo que con complejo de salvadores han querido asumir protagonismo dentro de este caso donde definitivamente nadie debería ser protagonista porque la fiscalía en tiempo récord capturó a estas personas esas personas aceptaron la responsabilidad y ya deberíamos estar esperando una reparación que puede suceder como lo explicaba si hay una nulidad se devuelve todo eso y finalmente la persona las personas podrían luego no aceptar los cargos porque por cualquier circunstancia pero las personas tienen derecho a defenderse y a que se le respeten todas las garantías durante el proceso a estas personas también les asisten esas garantías si ese proceso se devuelve si esas personas no aceptan los cargos nuevamente solamente por el capricho de algunos de cambiar un tipo penal pues lo que vamos a encontrar es que vamos a tener que ver cómo afrontamos un proceso largo tedioso y además de eso que sí o sí va a revictimizar a esta persona someter a alguien a un proceso penal a que dé un testimonio así sea con cámaras como sea eso supone una revictimización y eso es lo que van a lograr en el caso de esta mejora y usted qué opina doctor iván cancino qué consecuencias traería esta lentitud además de la revictimización en la que nos ha hecho énfasis el doctor caballero por supuesto usted imagínese que anulen esa imputación que los soldados decidan irse a juicio puede haber un vencimiento de términos pueden irse libres algunos pueden escaparse pueden insolventarse después de seis meses que no lo cobije la prohibición de vender bienes propios sujetos a registro pueden llamar en un juicio a declarar a la niña como derecho de prueba y a revictimizarla mire en en eeuu por ejemplo en muchos estados no sólo en puerto rico en muchos estados o en países europeos no sólo en el derecho americano por ejemplo la fiscalía muchas veces prefiere cambiar lo siguiente para que ustedes vean cómo debe ser de laxo un sistema si encuentra justicia y reparación una tentativa de homicidio la pueden volver agresión agravada es decir como si fuera unas lesiones personales con con qué fin que no haya un juicio de cinco años con jurado con gastos con revictimización sino que al hacer el cambio la justicia rápidamente actúa condenan a una persona le imponen una pena repara económicamente y seguimos adelante nosotros en colombia estamos muy atrasados con ese cuento y perdón la palabra pero para mí es eso con ese cuento de que nosotros tenemos que buscar es la legalidad absoluta y la verdad absoluta en esa búsqueda de la verdad absoluta y de la legalidad absoluta daniela y queridos oyentes y personas que nos observan la fiscalía pierde casi siete de cada diez procesos entonces imagínense si en vez de darle soluciones para que la gente crea en la justicia lo que le ponemos es trabas usted imagínese qué pensará la ciudadanía si este proceso se anula se retrotrae y los soldados quedan libres por vencimiento de términos pues lo que se había hecho se perdió la calidad de la justicia baja la credibilidad de la gente en la justicia baja y generamos otra vez una imagen de impunidad vergonzosa entonces yo creo que si tienen que hacer las cortes los fiscales los jueces y muchos penalistas de tablero y lo digo con todo respeto porque yo también soy uno de ellos y el profesor andrés felipe también tenemos que hacer una reflexión sobre los casos que podemos enseñar en clase pero también las soluciones prácticas para disminuir la impunidad en colombia y lograr una justicia efectiva para la víctima pues doctor cancino esto que usted acaba de decir esta cifra de los siete de cada diez casos que pierden pues nos nos pone a pensar aún más la gravedad porque si esto ocurre con un caso tan ampliamente divulgado que podemos esperar de otros procesos que son más anónimos o que digamos tienen menor exposición mediática no doctor cancino sigo con usted claro por supuesto y imagínate pero pero es al revés daniela fíjate que tristemente los casos en donde no hay notoriedad donde no hay medios los jueces y los fiscales son mucho más laxos para aplicar principios de oportunidad y preacuerdos en los procesos mediáticos les da miedo pero es porque no han explicado a la comunidad que cuál es la ventaja de un preacuerdo o un principio de oportunidad pero eso es de otro programa pero hoy mira la jurisprudencia de la corte ha hecho añicos el principio de oportunidad y el preacuerdo hoy un cliente mío así sea culpable yo jamás le recomendaría un preacuerdo un principio de oportunidad yo me voy a juicio las consecuencias son exactamente las mismas hay una sentencia del acorde constitucional que dice que para aprobar las que para un preacuerdo o un principio de oportunidad mejor por un porte de estupefacientes toca probar las condiciones de marginalidad hombre si toca probar las condiciones de marginalidad pues para que voy a hacer un preacuerdo voy a juicio yo lo que hago es que no desgasto al aparato judicial y tenemos que empezar a buscar ese equilibrio que tienen otros países entre lo justo y lo efectivo y lo veraz y Andrés Felipe decía una cosa muy cierta a la familia de la víctima hoy en día no entiende que si fue abusivo que si fue no tiene ni idea lo que se está preguntando es por qué siete personas que aceptaron haber cometido un grave delito contra una menor no han tenido una decisión definitiva eso es lo que la familia no entiende y nosotros los penalistas agarrados de una palabrita creyéndonos los genios de la película que ironía doctor caballero usted qué opina al respecto qué ejemplo también nos puede dar esto para otros casos que pues no se convierten en tan divulgados tan llamativos digamos lo ha sido expuestos en los medios yo creo que el digamos haciendo un paralelo con casos problemáticos creo que los de los preacuerdos son los son los más llamativos pero por lo general pues se quedan solamente pues dentro del gremio y no son tan connotados como como este pero claro que eso contribuye a acabar con el sistema que un día quisimos hacer que era de acusatorio que era acusatorio y de partes y hoy tenemos jueces que a veces también hacen como parte avalado también en muchas ocasiones por posiciones como esta y mire yo creo que hay que defender siempre la aplicación de la dogmática penal soy un amante y un estudioso de la dogmática penal pero no nos podemos quedar en el tablero es decir a una persona tal vez en bogotá podría llegar a comprender algunas cosas en las ciudades principales pero en este lugar recóndito de colombia donde sucedió esto allá no importa la dogmática penal y nosotros tenemos que llevar el derecho penal a que le solucione pocas veces porque pocas veces soluciona problemas pero que le solucione de verdad problemas a la gente y estoy seguro de que esa familia lo que menos le importa como decía Iván es si esto es un acceso carnal abusivo o un acceso carnal violento además de eso porque en términos punitivos la pena la sanción va a ser prácticamente la misma y la reparación ya hubiese ya se hubiese obtenido pero hoy tenemos cada día más limitaciones de para acuerdos entonces si aquí esto es un sistema de partes y la fiscalía que es el ente que persigue a los ciudadanos llega un acuerdo con ese ciudadano es decir las dos partes del proceso porque hay que recordar que la víctima no es parte dentro del proceso penal ni siquiera cuando se convierte en acusador privado o bueno cuando se convierte en acusador privado si sería parte pero en términos generales y por regla general la víctima no es parte del sistema en la fiscalía y el procesado si las partes llegan a un acuerdo porque entonces unas personas que no tienen nada que ver en este caso que no le van a aportar nada a la familia que no van a significar nada bueno para la familia lo que han pretendido es que ese acuerdo finalmente pues se deshaga eso sucede cuando hay allanamientos porque la persona acepta la responsabilidad ante la imputación que hace el ente acusador y persecutor que es la fiscalía y también sucede cuando se celebra un preacuerdo entonces hoy tenemos que cada vez los jueces niegan más los preacuerdos niegan los principios de oportunidad y resulta que las personas han incluso entregado todo tipo de información a la fiscalía no se aceptan los preacuerdos no se aceptan los principios de oportunidad tienen que afrontar el proceso y el ciudadano está en desventaja porque ya prácticamente le ha confesado todo a la fiscalía que garantía le ofrece eso a un ciudadano ninguno entonces creo que si es verdad que nos estamos tirando el sistema por querer encontrar un derecho penal de tablero en un derecho penal de pueblo de calle ese es el que necesitamos doctor caballero y así las cosas con este panorama con esos obstáculos que tanto usted como el doctor cancino nos han expuesto que se han presentado en este caso específico que que viene ahora o que podemos esperar yo espero que no haya nulidad de la de la de la de la aceptación de los cargos espero que no haya nulidad de la aceptación de los cargos y que rápidamente se emita una condena creo que eso no va no no debería tardar mucho sin esos tacos eso es lo que yo espero bien doctor cancino aprovecho el tema de la lentitud en la justicia para que también hablemos de otro punto y es que hemos revelado entre ayer y hoy los resultados de la encuesta invamer una cifra preocupante hace parte de esta de esa encuesta y es que de las personas que dicen haber sido víctimas de algún delito el 60% asegura que no lo denuncia esto no es una muestra justamente de que no confiamos en la justicia bueno ahí hay varias cosas emiro sandoval huertas a quien a propósito el colegio de abogados penalistas al que andrés y yo hacemos parte bajo la presidencia de francisco bernate logramos que el palacio de justicia de girardot se llamara como él él falleció en palacio de justicia era un criminólogo muy importante y él hablaba entre otras y otros criminólogos de la cifra negra de la criminalidad es decir en la historia del mundo hay la cifra negra son aquellos delitos que no se denuncian y no se denuncian es por varias razones por pereza por miedo por tramitología o por falta de confianza en las autoridades yo creo que valdría la pena hacer un estudio más profundo de cuál es la causa por el cual no se denuncian porque en muchos de esos delitos pueden conllevar otro delito implícito me explico una persona que va a atracar a otra y el y el y el atracado se defiende con un puñetazo con un cuchillo o con un tiro pues esa persona no denuncia porque va a quedar preso es él por una legítima defensa en las agresiones en los hogares no se denuncian por la presión familiar no sólo los delitos sexuales o de violencia de género sino otros muchos la complicidad también de muchas de las partes es decir esa cifra negra de la criminalidad ha estado siempre latente creo que que 60 por ciento es una cifra incluso que yo no creo que haya cambiado mucho a lo largo de los años pero que se necesita precisamente que las personas vean justicia rápida y obviamente la justicia rápida no puede ser cinco seis siete años en un proceso la justicia rápida implica por ejemplo que si a una persona le hurtan el celular en un transmilenio sin ninguna violencia física o armada pues vayan rápidamente solucionen el problema y no judía judicialicen este tema pero le pongo un solo ejemplo de cómo hay de lentitud en la justicia los supermercados están denunciando el cien por ciento de los hurtos que se les presentan se les hurtan o una manzana o un electrodoméstico lo llevan a judicializar y los jueces y los fiscales no están promoviendo conciliaciones entonces se sobrecarga el sistema la gente no ve una justicia efectiva y esa cifra negra de la criminalidad sigue creciendo y creciendo y eso genera pues que las personas no crean en la justicia al no ver unos resultados rápidos y eficaces es decir le sale más caro ir a la justicia que quedarse callado y seguir adelante y eso no puede pasar en un país democrático y finalmente doctor caballero usted que piensa frente a esta pregunta qué hacemos es 60 por ciento dice que prefiere no denunciar y también qué hacer para regresar de pronto esa confianza de alguna manera si es que se puede dentro de esas razones para no denunciar yo creo que todas terminan llevando a el asunto de la desconfianza creo que hay una gran desconfianza en el sistema penal y fíjense si hay desconfianza cuando se adelanta un proceso completo es decir y se vence una persona en juicio ahora se está generando desconfianza porque ni siquiera cuando los autores aceptan la responsabilidad encontramos justicia rápida es decir listo los procesos demoran y la gente finalmente ha venido casi que resignándose a eso y demoran cinco seis siete años pero resulta que ahora cuando los autores aceptan la responsabilidad pues entonces tampoco encontramos justicia rápida y eso lo que hace es que aumenta la desconfianza de las personas en el sistema penal y que termina generando esto en que termina derivando pues que las personas terminen asumiendo que como el sistema penal no sirve pues deben tomar justicia por su propia mano y es decir esto termina generando más violencia en las calles de colombia porque las personas consideran que la figura del juez no sirve mire una reflexión filosófica que le escuchaba a no dir a huero betancur hablando de pensamiento penal y de rousseau y el contrato social decía la figura del juez es la que nos separa del estado de naturaleza y nos lleva al estado de la civilización somos civilizados porque hay un juez que va a dirimir un conflicto entre nosotros por eso es que con la legítima defensa nosotros volvemos al estado de naturaleza y actuamos sí porque no hay un juez que dirime ese conflicto pero resulta que si nosotros no encontramos que el juez de verdad está para solucionar nuestros conflictos pues entonces las personas vuelven al estado de naturaleza son violentos buscan resolver sus problemas a las malas en la calle y eso pues por supuesto no es lo que queremos entonces este tipo de casos lastimosamente cuando debieron ser ejemplos pues ahora están sirviendo para aumentar la desconfianza en sí muy grave muy lamentable justamente esos ejemplos de estado de naturaleza son los que registramos a diario aquí en noticias caracol y por eso también les agradecemos a ustedes por acompañarnos esta noche en sala de prensa para entender un poco más en contexto qué es lo que pasa con esta demora en la justicia ustedes han sido muy amables doctor andrés caballero gracias por acompañarnos gracias a ustedes y gracias a mi colega iván cancino que le mando un abrazo doctor iván cancino también muchas gracias muy amable nos alegra contar con ustedes en este espacio gracias a ti daniela un saludo especial andrés felipe y a toda la audiencia de esta manera llegamos al final de sala de prensa ya viene signo pesos gracias por conectarse con nosotros buenas noches y feliz fin de semana gracias a ti y y y y y